Para cada sanroqueño, esté en el lugar donde esté, agosto no es un mes más en el año. La Parroquia San Roque de Montpellier invita a toda la feligresía a celebrar la novena y fiesta patronal en honor a nuestro glorioso San Roque, desde el día 7 de agosto hasta el día 16 en que lo celebramos. Los horarios de la novena son 7 de la mañana Santa Misa y Novena, 17 horas Santo Rosario, Misa y Novena. Y a las 20 horas Santo Rosario, Santa Misa y Novena. El día 16 a las 0 horas saludo a nuestro Santo Patrono y por la mañana las distintas ceremonias eucarísticas en los horarios habituales. Por la tarde la tradicional procesión, luego Santa Misa de los Peregrinos y como es costumbre se repartirá el pan bendito. Reflexionaremos sobre la última encíclica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Caminemos juntos hacia el cincuentenario de nuestro Templo Parroquial a celebrarse en el 2015. Preparemos el corazón sanroqueño para festejar la fiesta en honor a nuestro San Roque de Monteliar, para que siga intercediendo por nuestro pueblo y nos siga llevando hacia el encuentro con Jesús de la mano de María. Como San Roque, vayan y anuncien. Vayan y anuncien de dos en dos, la buena nueva del Reino de Dios. Fiestas patronales en honor a nuestro Santo Patrono, San Roque de Monteliar. Viva el Patrono de nuestro pueblo, a quien juramos veneración. Glorioso Roque el Peregrino, a quien pedimos su bendición. Concede a tus devotos. Sostenemos la vida. Sostenemos la vida.